¿Qué son las memorias uterinas? ¿Qué son las memorias uterinas? Es verdad. Bueno, pues mira, el útero es un lugar donde todos, el 100% de los humanos, hemos estado. ¿Qué te parece? Increíble, es cierto. Si alguien me diga que no. A ver, que levante la mano el que no ha estado en el útero. Sí, 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 cierto. Entonces, si es un lugar donde todos hemos estado, hombres y mujeres, durante un periodo larguísimo de nuestra vida, porque realmente comparado con toda nuestra vida es bastante largo. Y, sobre todo, con la percepción que tenemos del espacio-tiempo, cuanto más mayores somos, para un feto, para un bebé dentro del vientre materno, es súper largo el periodo fetal. Y todos hemos estado allí. Y yo me pregunto, ¿cómo nos podemos creer que no guardamos ninguna memoria de aquello? Si todos hemos vivido en una casa, ¿tú en cuántas casas has vivido, Fernando, en tu vida? Ay, pues un montón. Un montón, maravilloso. ¿Cuántas, cuatro, cinco, siete? Más, más. Diría... ¿Once? ¿Quince? Sí, diría quince casas. ¿Te acuerdas de todas ellas? ¿Te acuerdas de todas ellas? Sí, sí. ¿Podrías decir que en todas ellas tienes algún recuerdo, alguna vivencia que te ha marcado? En todas. En todas. ¿Te acuerdas de la primera? Sí, me acuerdo de la primera. Sí, sí, sí. Pues eso es nuestra memoria uterina. Es la primera casa, porque en realidad es la primera en la que hemos vivido. Es la primera casa, sí. Esa es la primera casa en la que hemos vivido. Entonces, ¿todos hemos vivido en esa casa? ¿Todos hemos vivido en esa casa como primera casa? ¿Cómo lo vamos a tener? ¿Recuerdos, memorias, improntas, grabaciones de ahí? Es una locura pensar que no. Y esa es la memoria uterina. Sí, sí, mira, de hecho... De hecho, Patricia, mira, como hace poquito... Bueno, fui a hacer uno de estos trabajos así que yo hago en cuanto a una parte más espiritual o... Entonces me dice una persona, es que en tu caso tú, por ejemplo, ya en el feto, tú no, en el útero, ya recibiste el primer rechazo que tu madre quería una niña. Y era cierto. Y justo en el momento que yo estaba en ese proceso de gestación, mi abuelo en el mismo instante estaba muriéndose de cáncer. El padre de mi madre. Que de hecho falleció 13 días después de yo nacer. ¡Guau! Terapia en directo, Armando. Terapia en directo vamos a tener hoy. No, no, pero me parece también algo como súper bonito, ¿no? De compartirlo, porque claro, todo te va haciendo, no, todo va quedando en el cuerpo, todo va quedando en un registro en las memorias, ¿no? La gente que me conoce sabe que yo siempre hablo de esta parte corporal, de que todo se va quedando en el cuerpo. Pero a mí me llama la atención, ¿no?, como ya desde el inicio, ¿no?, desde el inicio. ¿Qué es lo más...? Lo que es el inicio, claro, el inicio no es cuando nacemos. Efectivamente. La gente habla del inicio, ¿no?, es que la vida empieza el día de mi nacimiento. Mentira. Ese no es el inicio de tu vida. El inicio de la vida empieza el día que se te concibe. Y de hecho, te podría decir que incluso antes. Pero, como mínimo, el día que eres concebido, en el momento que unas células se unen y empieza tu cuerpo a formarse y empiezan a grabarse cosas, porque además hoy en día tenemos una evidencia científica que cada vez además se irá ampliando, porque cada vez podemos conocer más la vida intrauterina. Antes lo hablaba hace dos horas en una clase que estaba dando. Hace 40 años una ecografía es que ni se conocía. Era como, pues no sabía si iba a ser niño o niña, si venía bien, si venían uno, si venían dos. Yo, a mi madre, todo el embarazo me decían, ¡uh, menudo chicazo vas a tener! Porque tenía una tripa muy grande y se decían que si eran pico, que si eran redondo, bueno, cosas de antes, ¿no? Y ya ves, de chicazo, pues no tengo tanto. Entonces, cuando hemos empezado a conocer algo más de la vida intrauterina, es súper reciente. Y creemos que sabemos, pero todavía cada día descubrimos cosas nuevas. Antes se pensaba que los niños podían oír al cuarto, al quinto mes, cuando ya se acercaba el parto. Y ahora se ve que es muchísimo antes, que en muchos de los sentidos, en cuanto tenemos cinco o seis semanas de gestación, ya hay una percepción, ya hay una grabación, ya hay zonas que están estimuladas y seguro que cuando podamos investigar más en toda esa vida intrauterina, pues nos daremos cuenta todavía de que empezamos a registrar información desde el minuto uno. Y está en esas células impresa esa información y esas células van dando lugar a esas capas embrionarias, a esos tejidos, a esos órganos que van a guardar, si estas memorias, toda nuestra vida. Porque en nuestro cuerpo hay una parte que guarda toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a esperar que sea igual la vida de una persona que, desde que se concibe hasta que nace, durante esos nueve meses, que son infinitos para un bebé dentro del vientre materno, ha fallecido un familiar, ha fallecido o está muy enfermo el papá de mamá. Mamá está en un duelo o en un pre-duelo o está viviendo todo el día en un hospital, viendo cómo se le va la vida a su padre o a su madre. Y yo estoy dentro, sintiendo 100% todo eso que siente mamá, sin saber ni siquiera si me está pasando a mí o a quién le está pasando. Porque a lo mejor yo solo siento el miedo de la muerte o el miedo, no sé ni a qué. Pero si hay ese miedo o hay esa tensión o hay esa... A lo mejor yo estoy en tensión de que a mí me pueda pasar algo. Y me paso nueve meses pensando que en cualquier momento me puedo morir. Igual a mí no me pasa nada. Pero lo que yo siento es que sí me puede pasar o me está pasando, porque es lo que siente mamá. Yo qué sé lo que está pasando afuera. Entonces, no es lo mismo esa persona que una persona que cuando sus padres descubren que está ahí, que la mamá está embarazada, la madre dice, no, este hijo no lo quiero. Intentan abortar, se pasan los meses saltando por las escaleras, como decía mi abuela que hacía con su cuarto o quinto hijo ya. Intentan provocarse un aborto. Imagínate el bebé que está ahí dentro, ¿no? Esto es como, ¡Dios! Como si tuvieras que agarrarte a la vida completamente porque están intentando acabar con ella. El miedo, el rechazo, el algo está mal en mí. O personas que... Yo veo tantos casos con memorias aquí que veo de todo, ¿no? Memorias de una mujer que a lo mejor está embarazada de cinco meses y de repente su marido muere. O se suicida. O fallece en un accidente de tráfico. O lo abandona. Entonces, todo eso que va a sentir mamá, lo va a sentir el bebé. Es impresionante. Yo creo que la gente aún crea que esto no afecta al bebé, ¿no? Es como, perdón, ¿cómo va a ser igual una madre que está en duelo, una madre que está en shock, una madre que está perdiendo a su padre o a su madre y está embarazada? O una mujer que está protegida, que disfruta de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de su pareja, del trabajo, de la sexualidad, de que está feliz de recibir esa vida que va a llegar. ¿Cómo va a ser lo mismo? Ese bebé que está dentro no viene con la misma información, no viene con la misma grabación. Desde el minuto uno que nace, sus comportamientos, sus miedos, sus temores, sus inseguridades, sus necesidades van a ser diferentes. Así que todo eso es la memoria uterina. ¿Y cómo llegas tú a este lugar, a este momento de compartir, no? Y aquí sí que me gusta que la gente se moja un poco, ¿sabes? Que vaya un poco lo personal en el sentido de... Porque, claro, yo leyendo un poco la... Leyendo un poco, no, leyendo tu biografía, veo una parte de ingeniería, ¿no? Que yo vengo del mundo también, de la empresa, y luego hago este cambio, ¿no? Porque hay unas razones internas que nos mueven, me imagino, ¿no? En tu caso. Porque si no, de ahí no... No alguien decide, oye, me pongo en este lugar, ¿no? Y comparto desde aquí. Sí, siempre la decisión es un... Voy a decir un problema, pero podría decir, yo qué sé, una casuística personal. Sí, una casuística. Siempre ocurre algo personal que te lleva a dar un paso hacia un lugar. Siempre es así. Yo he sido así en mi caso y en todos los casos que veo es igual, ¿no? Siempre hay algo que te ocurre a nivel personal que te mueve, ¿no? A nivel mental, emocional, que normalmente te mueve no para bien, más bien para mal, te revuelve. Y eso te hace buscar una solución para encontrarte mejor, porque no hay otra forma de salir de ahí. Y es ahí donde a veces te encuentras, pues, con estas informaciones y con estas respuestas. Y en la mía fue así, ¿no? En la mía, una de las primeras cosas que yo... Lo he contado muchas veces, que yo viví a nivel personal o de salud, que me hizo hacer un clic grande del mundo en el que vivía, a nivel laboral, personal y de todo, al que ahora hago, fue una depresión, que yo no sabía ni qué era una depresión. Con unos ataques de pánico brutales, con una ansiedad increíble, con un miedo a que me pasara algo en cualquier momento, en cualquier lugar terrible, cosas que no habían pasado nunca. Yo siempre era una persona súper fuerte, súper autosuficiente, súper dura. Claro, tan dura que me di cuenta que es que lo que llevaba era una coraza brutal. Claro, dura, ¿no? Era un armazón de estos, de los que llevan los soldados estos de... Y no. Ahí no, claro, ahí no pasaba nada. Nada. El armazón para afuera es que no pasaba nada. Lo siento, no está de disco, ¿no? Dentro había como en las películas que a través de los agujeritos del armazón y uno de los minutos ahí, temblando. Y entonces, bueno, pues a raíz de esa experiencia, en la que la verdad lo pasé muy mal y me encontré muy mal, pues me hizo buscar respuestas más allá de lo que me decían o me contaban, ¿no? Pues no sé, mi mente era más inquieta o tuvo ese punto de lucidez voy a amar en ese momento o esa curiosidad, no lo sé. Pero es verdad que a mí no me valía cualquier respuesta. Igual que sigo sin valerme cualquier respuesta, ¿no? Yo soy como los niños estos del y por qué, 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 pero en vez de con tres años yo sigo así con cuarenta y tres, ¿no? Y entonces, es que ahora de repente, yo tenía 24 años, no, es que de repente, de la noche a la mañana, o sea, tú ayer estabas bien, pero ahorita se empieza a marear y resulta que tienes un ataque de ansiedad y ya no se te pasa ni luego eso deriva en la depresión y tienes que ir al psiquiatra y ahora te tienes que tomar unas pastillas para que... Y yo decía, pero ¿y esto dónde ha salido exactamente? O sea, ¿dónde estaba esto? Y esto, ¿por qué, y cómo, y dónde, y qué lo genera, cuál ha sido el detonante? O sea, no me lo podía explicar. Y entonces, bueno, pues es verdad que hice todo lo que tenía que hacer para en ese momento encontrarme mejor y tener la capacidad para buscar otras respuestas, eso también te lo digo, ¿no? Porque cuando uno se encuentra mal es como el dolor. Cuando a ti te duele mucho una muela y no puedes parar, no puedes buscar ni respuestas ni tener lucidez para hacer terapia. En ese momento yo siempre digo, tómate un buen analgésico y luego ya cuando se te pase el dolor entramos en otra parte. Pues esto es igual, ¿no? Yo fui al psiquiatra, me di mis medicaciones, fui al psicólogo, fui a muchos sitios, pero me daba cuenta que si dejaba eso volvía a estar igual. Entonces no había encontrado ninguna solución, había encontrado unos parches fenomenales que me hacían estar bien, aparentemente, para por lo menos poder seguir viviendo y gestionar estas preguntas que yo me hacía. Y ahí es donde empecé a buscar muchísimas otras respuestas y ahí es donde mi parte de ingeniera también en un momento me ayudó, ¿no? De decir, a ver, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Dónde están las emociones? ¿A qué huelen las nubes? No sé, no sé cómo. Sí, 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 sí. ¿Qué me pasa? Y empecé a encontrarme, porque nada te llega por casualidad, cuando tú te empiezas a hacer preguntas, empiezan a llegar respuestas y me empezaron a llegar, pues, terapias. No alternativas, porque no me gusta llamarlo así, no soy alternativa nada, ¿no? Pero un complemento que en un momento me vino muy bien y me empecé a poner en manos de gente que me hacía terapias, pues, energéticas y empecé a sentir cosas, ¡guau!, que eso no se puede explicar si no lo experimentas, ¿no? Yo me decía, pero esto, ¿qué me están haciendo? ¿Cómo puedo sentir esto? Y ahí ya se va, déjame aquí papel y voy, yo tengo que hacer esto. Y entonces ya como ingeniera y con medidores de campo a ver cómo se movía la energía alrededor de los cuerpos humanos. Y ahí ya empecé a entender cosas. Dije, ¡ah, amigo! Si es que resulta que somos mucho más que este cuerpecillo que vemos y lo que sentimos y lo que pensamos, pues, nos influye mucho y además se realimenta lo uno a lo otro. Y, bueno, pues, ahí me empecé a hacer cosas para mí misma que me hicieron mejorar por completo, entender, sanar, vivir en una salud que nunca había vivido. Y así sigo, ¿no? Eso ha sido mi forma de vida en los siguientes 20 años. Y puedo decir que, bueno, pues, es que gracias a eso me he podido conocer, entender, bueno, y sigo, ¿no? Aprendiendo y me encuentro en salud, física, mental, emocional y, bueno, pues, en todos los ámbitos de la vida. Y eso requiere de mucho trabajo personal. Y en un momento, pues, una de las cosas a las que fui y las que encontré fue esas memorias uterinas, ¿no? Hice una terapia, hice una regresión, hice un contacto de vuelta a esa información, porque todos tenemos esa información, es inconsciente, pero podemos acceder a ella. Y me di cuenta, guau, de todo lo que había pasado en el vientre de mi madre. De lo que yo ni sabía, claro, ni nadie. Solo lo sabía yo. Solo lo sabía yo. Pero luego yo le he hablado con mi madre y me decía, pues, hija, no tiene... Pues eso puede tener sentido. Y digo, anda. Porque al final ella también sabe, ¿no? Y es verdad que he trabajado muchísimas cosas dentro del vientre materno. La relación que tenían mis padres cuando yo estaba ahí dentro. Que, bueno, no era quizá la más adecuada en algunos momentos. En los que mi madre ha pasado miedo, ha pasado... O sea, sentía sola. Estaba en un lugar muy pequeño, muy lejos de su familia. Y yo era esa que estaba dentro que a ver si salía un día afuera y la acompañaba, ¿no? Pero, claro, esto... Ella tenía una serie de emociones y de vivencias que a mí me llegaban y que me han afectado y que me han condicionado en cosas después en la vida. He entendido. También el hecho de a veces tener una memoria gemelar. Esto es algo que yo he comentado en muchos vídeos y que tengo por ahí también en mi canal. Y que creo que la gente debería, por lo menos, plantearse y decir... ¿Y si yo dentro del vientre materno, cuando se concibió mi vida, también se concibió alguna más? Y empezamos dos y luego uno se reabsorbió, se llama fagocitar, ¿no? Uno reabsorbe las células del otro. O mi madre tuvo una pequeña pérdida y pensaban que era la implantación y luego... Pero ¿y si había opto y se perdía? Porque esto hoy en día pasa y lo conocemos. Con la reproducción asistida, tú pones dos y muchas veces, de hecho, muy pocas veces llegan los dos hasta el final. Dicen que más o menos un 30% de los embarazos empiezan gemelares y que solo un 2 o 3% llega hasta el final. Entonces, ¿qué pasa con esos otros que se pierden? A lo mejor no se ha aumentado. Y esto a mí me ha condicionado la vida a muchísimo. Entonces, cuando te das cuenta y cuando lo trabajas y además esas cosas que te están... Yendo mal a nivel de salud, de relaciones, de la fertilidad, que yo es el tema al que me dedico, pues ves que las trabajas y cambian, pues hombre, para mí es verdad, verdadera, ¿no? Así que la experiencia personal siempre es la forma más habitual de llegar a este tipo de tiempo. Y algunos de los cursos o programas que tienes vinculados a las leyes de la fertilidad, ¿no? Que les llamas como las llamadas leyes de la fertilidad, ¿no? ¿Qué relación tiene la parte de la fertilidad con las memorias suterinas? No sé si hay ahí un vínculo que las une. Yo, esta parte sí que ya me pierdo, la parte de la fertilidad. Ya sí que es un territorio donde digo, uy, aquí no tengo ni idea, ¿sabes? Pero te lanzo la pregunta. Bueno, a ver, nos podríamos tirar muchas horas hablando del vínculo con la fertilidad. Pero vamos a intentar sintetizarlo en una frase, ¿vale? Yo digo cuando las mujeres, y voy a hablar de las mujeres porque es en el cuerpo de la mujer, en el que el embarazo, cuando una mujer, con un hombre, con una pareja, con otra mujer, como sea, pero cuando una mujer decide ir a por un bebé y quedarse embarazada, da un mensaje a su propio cuerpo, a su propio consciente, a su propio inconsciente, a su propio cerebro, dice, yo voy a por un embarazo, voy a concebir un bebé, voy a gestar un bebé, voy a ser mamá, voy a estar embarazada, voy a tener que llegar a un parto, voy a parir, voy a criar un bebé. Y entonces cuando le decimos esto, una parte de nosotros tira de registro y dice, ah, no, de esto ya me acuerdo yo. Y entonces puede echar mano de un embarazo anterior, que igual hemos tenido y hemos perdido, o de uno que tuvimos y quizá terminamos voluntariamente, o como mínimo, como mínimo, uno que seguro hemos vivido, que es cuando nosotros estamos dentro del vientre materno. Esta referencia la tenemos seguro, ¿no? Si yo, hay una frase en la que lo resumo, que digo que memorias de embarazo, embarazo siempre trae memorias de embarazo. Es decir, cuando yo pienso en quedarme embarazada, va a saltar en mí una memoria de embarazo. A todos los que conozca, resulta que mi prima se quedó embarazada, lo pasó fatal, casi se muere. Uy, qué miedo a mí, los embarazos y los partos. Uy, resulta que yo hace 10 años me quedé embarazada, pero lo perdí. Ay, si ahora me quedo embarazada y lo vuelvo a perder. Ay, me acuerdo con 20 años que me quedé embarazada, pero no era el momento ni la persona. Y en ese momento aborté, pero, jolín, y si ahora que lo busco no viene y es como un castigo por aquello que hice. Y así podíamos estar. O sea, en un momento que empiezo a pensar, me voy a quedar embarazada, mi registro empieza a tirar de las memorias que tiene. Y una memoria fija es en la que yo estaba dentro del vientre materno. Ese es un embarazo que conozco de primera mano. Entonces, todo lo que haya ocurrido en esa casa, en ese útero, en ese tiempo, toda esa memoria uterina va a salir a la luz. Es normal que tiramos de esa referencia. No lo hacemos conscientemente. Entonces, si mi embarazo fue de riesgo, si estuve a punto de morir, si cuando yo nací venía con tres vueltas de cordón y casi moro yo y también mi madre, una parte de mí va a tirar de ese registro y va a decir, ¡Ostras, embarazada y parir! No nos puede pasar eso, ¿eh? Y entonces, pues a lo mejor me entra un miedo que no sé ni dónde viene, pero que bloquea completamente el miedo que no es pensada, porque yo no quiero pasar con mi embarazo de riesgo, voy a irle a punto de morirme y un parto en el que yo necesitamos. Evidentemente, mi inconsciente no se explica así como yo, ¿no? Es mucho más sencillo, mucho más ejecutor, mucho más... Pero es una palabra. Es que esto a veces... Exacto, sí. No, cuando a veces dices, ¿qué sentiste? Amor. Pero el concepto de amor que tienes ahora no es el mismo que tendremos dentro de diez años, ¿no? Tendrá otros matices, pero bueno, hay que ponerle palabra, ¿no? Pero en realidad es todo lo mismo. Tú coges y dices amor, ahora que dices amor, ¿no? Y pues el amor. De repente tú tienes una pareja y la dejas. Y la siguiente pareja, cuando llegue, sin tú quererlo, vas a tirar dos referencias. Tal cual. Si te ha ido muy bien porque tenías una pareja, pero bueno, luego resulta que el amor se acabó, pero tú has sido maravilloso, pues entonces digas, ay, pues igual otra vez. Pero si tú has tenido una pareja que te ha maltratado, que te ha insultado, que has necesitado ocho años de terapia, cuando llegue la siguiente vas a decir, eh, no, no. Entonces en el embarazo es lo mismo. Si yo tengo unas referencias de las que tirar, que son súper traumáticas, una parte de mí va a decir, no, gracias por el embarazo. Y tú dices, no, no, pero si es que si yo lo que quiero es quedarme embarazada ya, conscientemente, ¿no? Pero tu inconsciente tiene otras referencias de las que tiras. Y ahora, con toda la información, ¿no?, de que estamos hablando, de este trabajo, de las memorias uterinas, ¿en qué consiste una consulta contigo en cuanto a, pues, a ver, yo voy con una problemática determinada en mi vida y quiero ir como un poco hacia el origen, porque creo que tiene una vinculación quizás con la parte de mi nacimiento, de donde yo nazco, ¿no?, que es en el útero, ¿no? Ese momento, aunque, como nos comentabas antes, que incluso nacemos antes, yo también soy partidario de esa idea, ¿no?, de ese concepto, pero, ¿en qué consiste una sesión? ¿O qué me puedo llevar, además, yo de una sesión? ¿O qué? ¿Cómo...? Bueno, lo primero que nos vamos a llevar en una sesión es ser consciente de esto. Es conocer cuál es esa referencia. Es conocer cuál es ese origen, cuál es esa información que hay grabada a nivel inconsciente de este periodo de nuestra vida en la que no recordamos conscientemente, pero que hay una parte que está grabada en nuestro inconsciente. Entonces, una sesión va a consistir en llegar ahí, en llegar a esa parte inconsciente, pasarla al consciente, decir, ¡ostras! Es verdad, yo he estado ahí, yo... Y porque lo vamos a revivir. Vuelves a lo que lo matas. Esto es impresionante. Cuando lo experimentas es brutal. No te puedo explicar cómo es, porque hay que experimentarlo. Es como tú, oye, ¿cómo sabe el limón, no? Pues mira, toma medio limón, chúpalo, y ahora me cuentas tú cómo sabe. Sí. Es algo que se experimenta, no se puede, pero básicamente lo que hacemos es eso, es revivir ese instante para que lo que está ahí en nuestro inconsciente podamos ser conscientes de ello, podamos sacarlo a la luz, podamos retomarlo, revivirlo, darle otro sentido, entenderlo, modificarlo, porque cuando somos conscientes y conectamos con la emocionalidad de ese evento, podemos también cambiarlo. Y entonces luego, pues, nuestro resultado es diferente. Se pasan los miedos, a veces va a estar embarazada, a parir, a que a nuestra pareja le pase algo cuando seamos padres, porque hay memorias y nos dan esas informaciones y esos resultados, pero no sabemos de dónde vienen. Y eso es lo que hacemos. Ver de dónde vienen, tomando conciencia de lo que vienen. Y cambiándolo, claro. ¿Hay algo que te gustaría añadir en cuanto a las memorias uterinas? ¿Hay algo que tú digas, Fernando, a mí me gustaría que este concepto o esta manera de que yo lo vivo, que yo lo entiendo, me gustaría que quedase clara? Me gustaría que las personas que estén viendo este vídeo se queden con este concepto. Porque es una manera, muchas veces, antes de cerrar una entrevista, de decir, ¿ha quedado algo en el tintero que tú digas? No, que podríamos hablar algo entendido. Pero, ¿de estas memorias que las personas pueden decir, ah, me ha hecho clic lo que me comparte Patricia? Creo que volver a recalcar lo primero que hemos dicho. Y es que no puedes desestimar o ignorar o decir que no tiene importancia la primera casa en la que has vivido en tu vida. Ahí va a haber una memoria. Cuidado, que hay gente que igual es una... Es la metáfora que creo que es perfecta, ¿no? ¿Cómo es la primera casa en la que has vivido en tu vida? ¿Qué viviste allí? ¿Qué traumas han quedado? ¿Cuánto de intenso fue aquello? Y para algunas personas es muy liviano y no tendrá grandes impactos. Y para otras personas será algo tremendo volver allí, ¿no? Entonces, no podemos obviar la primera casa en la que hemos vivido. Allí ha habido unas vivencias y unas grabaciones. Y a veces no suponen mucho más en nuestra vida y otras veces nos están determinando en la vida. En muchos aspectos y, por supuesto, en la fertilidad, que es en lo que yo más lo aplico, ¿no? Pero en todos los aspectos de nuestra vida podemos a veces tener memorias uterinas que nos están determinando partes de nuestra vida. Si, por ejemplo, las personas que nos están escuchando quieren ponerse en contacto contigo o qué programas tienes en marcha, porque he visto que tienes como varios cursos, he visto varios programas, ¿cómo tienen que hacer para contactar contigo? ¿Cómo son los procesos? ¿Qué programas hay en marcha? ¿Qué clases tienes? ¿Cómo hago, no? Bueno, es muy sencillo. Mi web es muy sencilla. Es mi nombre, patriciabartolome.com. También puedes poner las leyes de la fertilidad o creando nuevas vidas y todo les va a llevar a las mismas páginas. Pueden entrar en cualquiera de los perfiles de redes que son todos iguales, patriciabartolome.fertilidad. Si pones mi nombre, mi apellido y fertilidad, en YouTube, en Instagram, en Google, siempre voy a salir yo. Y ahí, pues en la página web o en mis redes es muy fácil contactar. Pueden dar un mensaje privado, pueden contactarnos en un teléfono que tenemos por WhatsApp y en la web pueden ver todo eso que hacemos. En realidad, las leyes de la fertilidad son unos principios básicos que todos tenemos que cumplir para que nuestro cuerpo dé la mejor respuesta posible a eso que buscamos. Y en este caso concreto, para la fertilidad, además. Pero son principios universales que funcionan para cualquier cosa que queramos conseguir que nuestro cuerpo haga y que nuestro cuerpo responda a nivel físico, mental, emocional, energético. Lo que pasa es que yo ahí, pues todos esos principios que son universales para la vida de cualquier ser humano y que todos deberíamos de tener asentados desde el colegio y aplicarlos en nuestro día a día, pero yo, además, les he dado un matín exclusivamente para este objetivo y para esta casuística de la fertilidad. Entonces, las leyes de fertilidad pueden encontrar libros, pueden encontrar un curso online con explicaciones y ejercicios guiados, pueden encontrar también consultas o estudios de caso de cualquier persona contactando con nosotros. Luego tenemos un programa terapéutico completo donde se incluye todo. El curso, los audios subliminales, consultas individuales, grupales donde hablamos de todo esto, clases extra y, bueno, eso es básicamente lo que hacemos. No me parece poco, ¿eh? No, ahora tenemos, bueno, tenemos también ahora un apartado que ya llevamos casi un año, pero bueno, es bastante reciente, dedicado a las que ya están embarazadas. Porque, claro, tanto trabajar con la fertilidad, pues eran muchas las que se quedan embarazadas y luego, claro, cuando alguien le ha funcionado lo que ha hecho contigo, dice, ya, y ahora ayúdame, ¿no? Y entonces empezamos a sacar un programa y un curso que se llama así, las leyes de la fertilidad para embarazadas, donde trabajamos todo esto mismo, pero para la mujer que ya está embarazada. Pues para que lleve el mejor embarazo, para que entienda cómo incluye lo que siente y lo que vive en el bebé, para que pueda gestionar eso lo mejor posible. Y tenemos ese apartado también para las embarazadas, pues si alguno está y quiere profundizar un poco más en ese periodo de gestación para su bienestar y el del bebé. Y luego tenemos una sección que estamos abriendo ahora, siempre la hemos tenido desde hace un par de años, pero lo estamos haciendo ahora un poco más intenso, para otros profesionales, y sobre todo en mi caso para los profesionales que están más dedicados a la fertilidad, para que puedan integrar toda esta información en lo que hacemos a otros niveles, ¿no? Porque unos hacen acupuntura, dedicada a la fertilidad, otros clínicas que hacen, pues, procesos maravillosos de reproducción asistida que a veces sin ellos no podríamos llegar a tener un bebé, pero que no son lo único que podemos trabajar en lo físico y el trozo de carne, ¿no? Yo he visto, lo veo todos los días, veo cientos de casos de mujeres que van a inseminaciones, a FIVA, a donaciones, y que no funciona, y que cuando trabajamos, por ejemplo, esta memoria uterina, se da, ¿no?, el milagro con un proceso de reproducción asistida que antes, pues, habían probado siete y no se daba. Entonces, creo que esto es un mensaje que debe llegar también, ¿no?, a otros profesionales para que podamos trabajar en conjunto y que seamos más efectivos en que la fertilidad sea lo mejor posible con la mayor conciencia, que las parejas sufran lo menos posible cuando están intentando esta búsqueda que no llega y que sea más efectivo. Sí, es que yo creo que desde ese lugar de la cooperación y de compartir los conocimientos que tenemos con otros profesionales, yo creo que es la clave. De ahí también nace que muchas personas en este mundo, que además hay tanta necesidad ahora de ampliar conciencia y de dirigir nuestra energía hacia el bienestar, en vez de dirigirlo hacia los problemas, hacia los miedos, etcétera, etcétera, que sí, que hay que abrazarnos, hay que estar con ellos, pero poner el foco en la parte positiva de la vida y en lo que nos hace felices y estar alegres y tener energía, tener vitalidad y estar también en el acompañamiento para los demás. A mí eso me parece clave y de ahí también surge un poco que tantos profesionales como tú y como yo estamos compartiendo con entrevistas, conociendo otras maneras de trabajar, otros métodos de trabajo que me parece que es la clave. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, agradecerte tu bondad por todo lo que has compartido. Gracias a ti, Fernando, por tener esta iniciativa de escribirme un día y decir, oye, Patricia, ¿te apetece hacer esto? Yo siempre estoy encantada en participar, en difundir, porque de verdad que creo que la única forma que tenemos de cambiar algo es difundir y expandir, ¿no? Porque si cada uno hacemos un poquito como hormiguitas en lo nuestro, pues bueno, está bien, pero desde luego con la difusión y el hablar de estos temas y el poder hacer que la gente tome un poquito más de conciencia, pues es la forma en la que un día todo el mundo tendrá esta información, ¿no? Y esto sea algo como natural en lo que todo el mundo pues trabaje y se fije e integre. Así que gracias a ti por buscarme, por contactarme, por invitarme y por facilitar todo esto. Llegar a ese momento, Patricia, llegar a ese momento. Estoy segura. Sí, sí, sí. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que estéis por aquí. Podéis dejar comentarios y nada, ya sabéis que podéis contactar con Patricia en todos esos perfiles que tiene. Un abrazo grande, Patricia. Encantado. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos los que habéis estado por ahí. Chao. Chao.